Esto es lo que podemos apreciar aquí en Gijón, en Asturias, a orillas del Océano Atlántico, el Golfo de Vizcaya, Mar Cantábrico, pero hay mucha, mucha nubosidad que con neblina nos impide ver realmente la belleza de este lugar. Pero ya se pueden imaginar lo lindo que estamos pasando en estos lugares. Luma López News, Special Report, Asturias, España. Estamos aquí en Gijón, una maravilla lo que estamos viendo aquí a orillas del Mar Cantábrico. Altas cumbres abruptas coronadas por el sendal de inmaculada nieve, prados cercados de Florida a Cebe, maizales, viñedos, pomarados, donde ni el sol a penetrar se atreve. Relatos limpios de corriente leve y que ríos que descienden en cascadas. ¿Quién puede describir las hermosuras que Asturias todas guardan sus rincones? Cuando el hombre se cura de locuras y odie al odio y encauce las pasiones, podrá vivir la vida de aventuras que ofrece una región con tales dones. ¡Asturias! Que tal como están, que gusto conocerla a ustedes, unas mujeres maravillosas españolas de todas las edades. Y la más linda es ella. Bueno, claro, la más mayor, porque no me gusta decir vieja, cuidado. Por eso dije, la más bella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Matilde. ¿Soy de esta zona o sos visitante? Soy visitante. ¿De qué parte de España sos? Estoy viviendo en Barcelona, pero mi origen es argentino. Mi hija vive en Barcelona, hace dos años ya. ¿Y usted de dónde es original? Yo soy de Gijón de toda la vida. Ahí está, por eso es la más linda. ¿Y usted, señora? Hola, yo soy de un pueblo de aquí de al lado, de Peón. Pero sos asturiana. Asturiana. Asturias, viva. ¡Tres, hurra, Asturias! Muchas gracias, qué lindo día. De Rosario, Argentina. ¡Oh, apareció el argentino! Vine a visitarla a ella, que está en Barcelona, y somos compañeros de estudio de 57 años atrás. Eres muy amables y viva Paraguay. ¡Claro! ¿Sabes cómo le decimos los argentinos, eh? No, a ver. ¡Curepis! ¿Por qué? Ah, esa es la larga historia. Muchas gracias a ustedes, porque se hacen parte del show. Adiós, gracias. Pues si no consigo esto, es muy aburrido todo. Ustedes lo hicieron muy simpático todo. Así que muchísimas gracias. Igual podemos decir de ti. O sea, perdona que te trate de tú, porque... ¡No, no, no, señora, por favor! Desde mi altura de edad puedo decir yo de ti. Gracias, gracias, gracias. Es un halago para mí. Me siento orgulloso. Así que, que la pasen bien. Gracias, igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Acá está el romano, conquistador de toda la península ibérica. ¡Gracias, chicos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.